La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su ciudad... A ver, vamos a... vamos a acomodarnos con ustedes. Sí, justamente con respecto a eso quiero hablarles. Muchachos, ¿les parece si el sábado por la tarde... Ya esto lo hablaría con la coordinadora de ustedes. Podemos recuperar esos ejercicios que faltan. Y ahorita continuamos donde nos quedamos ayer. Sábado o domingo, bueno, no hay problema. Ya eso se puede coordinar. Pero lo que me gustaría es avanzar con donde nos quedamos ayer y el sábado o el domingo. Recuperamos los ejercicios que hacen... que faltan terminar. ¿Les parece o no? Para continuar lo de allá. ¿Sí? Yo también estaría de acuerdo con esa propuesta. Muy buena propuesta. ¿Ya? Ya, muchachos. Entonces, ni hablar. ¿Están de acuerdo todos? Bueno, por ahí de repente uno que otro... No, ¿no? Que no importa tampoco. ¿Ya? Ya, muchachos. Entonces, comenzamos. ¿Ya? Que nos quedamos en el ejercicio 35, entonces. ¿Sí? Ejercicio 35. No, 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 no. Yo te estoy diciendo sábado o domingo. El acorde de ustedes es la señorita Catiusca, ¿no? ¿Sí? Catiusca es, ¿no? Ya, yo le... ¿Sí? ¿Es cierto? Ya. Entonces, con ella... Este... Ni bien termina mi labor hoy día a una y media. Le voy a enviar un mensaje. Seguro ella entre estas horas de la tarde o mañana. Les comunica el día y la hora exacta. ¿Ya, muchachos? Listo. Muy bien. Entonces, sigamos, ¿ya? Ejercicio 35. A ver. Ejercicio 35. Mira. Problema 35. Ya, seguimos en la semana 2. A ver. ¿Qué te dice? En un triángulo ABC obtuso en C. Ya hicimos la 35, ¿no? Si tienes razón. 36. Gracias, gracias. 36. ¿Ya? 36. A ver, dice, en un trapezoide, trapezoide ABCD, la medida de BAD es 44 grados. ¿Ya? A ver. BAD. O sea, más o menos algo así, ¿no? BAD. 44 grados. Debe aparecer por acá. ¿Ya? B, A y D. A, B, C estará por acá y D por acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Mira. AC es la bisectriz justamente de este ángulo. AC es la bisectriz. O sea, él debe llegar hasta el punto C. Y ahí se formará este cuadrilátero. ¿Ya? O menos algo así, hacemos los gráficos. El trapezoide. El trapezoide. ¿Ya? A ver, observa. A, B, C, y D. Ojo a. Aquí es 44. ¿Sí? Eso es lo que dice el ejercicio. La medida de BAD es 44, pero AC se comporta como bisectriz. Por lo tanto, cada uno es 22 grados y 22 grados. ¿Sí? Ya. Ahora, dice los ángulos BCA. BCA, o sea, se refiere a E. Y el ángulo ACD, ACD, se refiere a E. Miren, te dice 8 grados y 15 grados. 8 grados y 15 grados. ¿Ya? Eso es lo que aparece ahí. Calcule CD. Mi objetivo es C. ¿Ya? Calcule CD. Si la longitud de BC es 12. Aquí está, jovencitos. Él es 2. Ya. Ya. Ahora, miren. Miren, miren, miren. Siempre mirando. Si hay ángulos, hay que empezar mirando los ángulos. 22 con 8. 30, ¿no? Ah, profesor, notaba. Ahora, miren. 22 y 15. 37. Notaba. Entonces, me conviene generar esos ángulos. En todo caso, vendrían a ser ángulos externos, muchachos. Mira. Ángulo externo se va a formar en la prolongación tanto de AB y de AD. ¿Sí? Entonces, por aquí, colocamos, ¿no? Este ángulo viene a ser 30 grados. Y este ángulo viene a ser 37. Ya. Ahora, la pregunta es. 30 grados y 37, ¿dónde conviene que esté? ¿En cualquier triángulo? ¿En qué tipo de triángulo se puede trabajar? ¿O es recomendable? Cuando el triángulo es rectángulo, pues. Entonces, te obliga, muchacho, ¿ya? Que a partir de C, dado que es bisectriz, y pueda aplicar el teorema de la bisectriz. Perpendicular aquí. Y perpendicular aquí. Ahí está. 90 grados. Triángulo, rectángulo. Encima conoces la hipotenusa. Triángulo, rectángulo, con 37. Y te están pidiendo la hipotenusa. Pero, pero a favor nuestro, existe que... Pregunta, ¿sí o no que QC debe ser igual a C H? QC es igual a C H. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por el teorema de la bisectriz. Pregunta, ¿cuánto vale QC? QC, QC, QC. O CQ, ya. Entonces, él también es... Él también es... Ya, vamos, dime. ¿Cuánto sale X? Diez. La mitad de tu nota, muchacho. Ah, diez. ¿Ves, muchacho? Al revés. Ahí está la captura y listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchacho, hasta aquí? Si no, seguimos. No hay preguntas, no hay dudas. Todo bien. Todo claro. Gracias. Ok, a ver, treinta y siete. A ver, disculpe, ¿por qué eran iguales en los dos seis? ¿Por qué? Mira, hija, cuando tienes una bisectriz, acá hay un ángulo, ¿ya? Y tienes una bisectriz. Alfa y alfa. ¿Sí? Una bisectriz. Un punto de la bisectriz te garantiza que cuando trates perpendicular a un lado y perpendicular al otro, de longitudes A y B, puedas asegurar de que A es igual a B. Esa es la propiedad de la bisectriz. Esa propiedad hemos aplicado. ¿Ya? Eso se genera por la congruencia. ¿Sí? Ese triángulo que está en la parte superior va a ser congruente con él. Acaso, ángulo, lado, ángulo, 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 lado, ángulo. Entonces, lo que se oponen a alfa tiene que ser igual. ¿Ves? A es igual a B. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Sí. Pregúntenos, pregúntanos. A ver. Sigamos. Ejercicio 37. 37. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, te dice. ¿No? Te dice recto en B. La altura VH y la bisectriz interior AF. Ahí, de hecho, vamos a aplicar una propiedad. ¿Sí? Yo te he enseñado esa propiedad. Cuando hay altura, saliendo del vértice de 90 grados. ¿Sí? Y cuando hay una bisectriz saliendo de un ángulo agudo. De uno de los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo. ¿Ya? A ver. Si no te acuerdas, te hacemos recordar acá. Mira. Pero diría, no te olvides. Triángulo rectángulo dice recto en B. Por lo tanto, A y C. Los otros dos verdes. Recto en B. A y C en forma indistintiva. ¿Ya? A y C da igual cómo los coloques en cualquier hora. Ya. Dice. La altura VH. La altura VH. Se atrasa la altura VH. ¿Sí? Ahí va. La altura VH. Y la bisectriz AF. Bicectriz AF. Ahí está, muchachos. ¿Ya? Altura AH y bisectriz BAF. Altura AH y bisectriz AF. Le ponemos el símbolo de bisectriz. Alfa y AL. ¿Sí? Ya. Ahora, te dice, se cortan en el punto G. Ah, profesor, este punto es G. Claro, pues, ya no. Ahí está. Hay de la distancia de F hacia AC. La distancia de F hacia AC. Cuando te habla de distancia de un punto a un segmento, se refiere a la perpendicular de ese punto hacia ese segmento. La distancia de F hacia AC. La perpendicular. ¿Sí? Este punto que sea el punto Q. Y nos están pidiendo E, muchachos. Ya. Y el dato que tenemos es que BG es igual a C. Tranquilamente viene este exámen. Ya. Hace un momento vimos que si tenemos una bisectriz, un punto de esa bisectriz, perpendicular y perpendicular, ¿cómo tienen que ser? Igual. Entonces, ¿cuánto es BF? ¿Cuánto le pongo a BF? X. Excelente. Ya. Ahora, la propiedad es la siguiente, muchachos. Bien. Cuando existe una altura y una bisectriz de cualquiera de los ángulos agudos, el triángulo que se forma en la parte superior, aquí, 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 este que estoy señalando, ¿ya? Ese triángulo siempre va a ser isósceno. Siempre. Ahora, vamos a ver por qué. Bueno, te voy a hacer recordar que eso lo hemos visto. Miren. Miren. Este ángulo, si él es alfa, yo le pongo 90 menos alfa. ¿Sí? Opuestos por el vértice, lo voy a anotar de azul a 90 menos alfa, es el ángulo que está de azul. Este ángulo, 90 menos alfa. Ya, así y así. Ya. Ahora, observo. Si él es alfa, y él es alfa, y aquí hay 90, ¿cuánto mide este ángulo? Si él es alfa, y aquí hay 90, él debe ser 90 menos alfa, ¿sí? ¿Qué es igual a ellos? También debe ser 90 menos alfa. O no es así, muchachos, díganme, a ver si me están entendiendo, no, sino para repetir. Muy bien, señorita. Así es. Claro. A ver, otra vez, miren. Ahorita todo el detalle, todo el detalle, es estos ángulos. ¿Ya? Así que, enfócate en los ángulos. Alfa, el de azul va a ser 90 menos alfa, ¿ya? ¿Eso me entiendes por qué? Si él es alfa, ¿por qué le estoy poniendo 90 menos alfa? Listo. Ya. Opuestos por el vértice, este ángulo de azul se va a caer. ¿Ya? Le vamos a poner, vamos a ponerle un nombre. Teta. Teta. Alfa más teta da 90. Alfa más, este ángulo, como 390, me debe dar 90. Entonces, obligatoriamente, él tiene que ser también. Ahí está. Muy bien. Ahora, como es isósceles, por lo tanto, X es igual a C. ¿Ya? Ñaño, 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 ñaño. No te olvides de esta propiedad, ¿ya? Solo en triángulos rectángulos. Si tenemos un triángulo rectángulo, trazas la altura y trazas la bicicletriz. Entonces, resulta ser, resulta ser que este segmento es congruente con este segmento. Este triángulo es isósceles. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Espero que sí. Espero que sí. No hay otra pregunta con respecto a él, ¿no? Para borrar. ¿Sí? Ya. Ya acabamos, ñaño, en la semana 2. ¿Sí? 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 A ver. Ejercicio 38. Otro problema también interesante. Miren, el ejercicio 38. ¿Ya? Ejercicio 38. A ver, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que ocurre? Te dice, en un paralelogramo ABCD, se traza a la altura BH, ¿no? Ya. Bueno, dibujamos un paralelogramo. Paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos. Por eso es un paralelogramo, ¿sí? Lados opuestos paralelos. Algo. ¿Ya? Por aquí. Ahí está el paralelogramo. ¿Ya? Ya. Le ponemos un vértice ABCD, ¿ya? ABC y D. Ya está. Ahora, con respecto a él, ¿qué dice? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te dice, se traza a la altura BH. Vamos a trazar la altura BH. Así, altura BH. Se entiende que H debe caer en el lado opuesto, ¿no? En AD. Se traza a la altura BH. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice esta altura BH? Intersecta en G a AM. ¿Pero qué es AM? Dice E siendo M un punto de BC. M es un punto de BC. ¿Ya? No te dice si es punto medio. Nada. Simplemente te dice que M es un punto de BC. Y la altura BH va a interceptar a AM. Y va a interceptar a AM. En el punto dice... ¿En qué punto? BH intercepta en G a AM. Este punto. ¿Ya? Siendo M un punto de BC está que los ángulos. Ahora van los ángulos. Mira. B, A, G. B, A, G se refiere a E. Y el otro es D, A, G. D, A, G. Se refiere a E. Esos dos en ese orden miden dos omegas y omegas. Dos omega y omega. ¿Ya? Así. Debemos calcular AB. Debemos calcular AB. ¿Sí? Mi objetivo es AB. ¿Ya? Si MG es 24. Ah, mira. Te dice que MG es 24. Todo él es 24. ¿Ya? Una pregunta. No hay más datos. ¿Ya? Yo sé que si él es X, él también es X. ¿No? ¿Ya? Si él es... Muchachos, se observa una Z aquí. Ya sabes que ellos dos son paralelos. ¿Qué ángulo debería colocar aquí? ¿Qué ángulo? Ahí en la parte superior. ¿Qué ángulo? Omega. Listo. Ya. Ahora. ¿Qué ángulo va en el vértice B? O sea, me refiero a esta medida, nada más. ¿Qué ángulo va en? ¿Qué ángulo es ese? Ya pues. Él se comporta como altura. Si es altura, 90 grados, aquí también 90 grados. A ver, ¿me entienden eso? ¿Sí? ¿Me entienden por qué es 90 grados? Ya está. Ya. Ahora. Recuerda que el dato es que MG es 24. ¿Ya? Recuerda eso. MG es 24. ¿Ya? Ya. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. Mira. Si MG es 24, él viene a ser la hipotenusa para este triángulo, para este triángulo. ¿Y qué es lo que te he mencionado cuando hay hipotenusas? Conozco hipotenusas. ¿Qué es lo que inmediatamente se traza para trabajar, que no te va a representar variables? La mediana. Muy bien, señorita Chiara. Muy bien, señorita Solange. Se traza la mediana. Mira y mira lo que va a pasar. Trazamos la mediana. ¿Sí? Trazamos la mediana. Entonces, resulta ser que este lado es igual a E y es igual a la mediana. ¿Sí o no? Entonces, les pregunto, muchachos, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo. Ah, que me digas 45 te va a caer. Estás bromeando, ¿no? Ay, ahora sí. Ay, ay. Ay, ay. Es isósceles, mira. Es isósceles. Ya. Muy bien. Omega. ¿Sí? Ya, ahora. Dos internos me devuelven o no nos devuelven el externo. Dime, ¿cuánto debe medir ese ángulo? Sin que te equivoques. Ay. Muy bien. Y, oh, sorpresa, ñaño. Mira. Mira, mira, mira. Dos omegas. Dos omega. O sea que este triángulo es isósceles. Y él es X, él también es X. Puntito, ahora es X y X. Ay, está muy bien. Por lo tanto, dos X es igual a 24, ¿no? X tiene que ser dos. ¿Ya? Mira, muchachos, qué importante el criterio de trabajar la mediana. ¿Te da cuenta? El trabajar con la mediana es importantísimo, ¿no? No se puede dejar, este, pasar así nomás. Mira, ¿cómo te solicite simplificar el ejercicio? El reto ha sido llenar ángulos en forma sencilla. Ya, ¿preguntas, dudas? No hay preguntas, no hay dudas. ¿Todo bien, entonces? Sigamos. ¿Ya? Ejercicio 39. 39. ¿Ya? Ejercicio 39. A ver, muchachos. 39. A ver. Él dice así, ah, mira, la 39. En un triángulo ABC recto en B, o sea, el triángulo es rectángulo, se traza la seviana interior AF, tal que la medida de FAC es el doble de FAB. Ya. A ver, más o menos algo así. Hay un triángulo rectángulo. A ver, más o menos algo así, ah, ya, 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 ya. Veamos con que es un triángulo, ¿sí? Recto en B, por lo tanto, A y C, otra vez, ya te mencionaba en forma indígena. ¿Sí? Ahora dice, 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 se traza la seviana interior AF, AF, tal que FAC es el doble de FAB. Bueno, debe haber una diferencia entre esos dos anglos, que en realidad se ubican en A, ¿cierto? Uno tiene que ser el doble del otro. Ahí está. Se ha trazado la seviana interior AF, ¿no? La seviana interior AF. Tal que se dice que FAC, o sea, este ángulo, FAC, es el doble de FAB, o sea, es el doble de E. Teta, 2T. ¿Ya? Es el doble de FAB. Calcule la distancia de B hacia AF. La distancia de B hacia AF. La distancia de B hacia AF es esta perpendicular, o sea, él nos está pidiendo. ¿Sí? La distancia de B a AF. Él es nuestro encau. ¿Ya? ¿Sí? Si la distancia de F hacia AC. Ah, mira, hay otra distancia. La distancia de F hacia AC. O sea, se refiere a denunciar. La distancia de F hacia AC. Vamos a ponerle FQ. Dice, esta distancia, ¿cuánto es? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Es 6. Y ya está. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? A ver. Una forma sería así, ¿ya? Dado que hay, este, teta, 2 teta, ¿no? Trazar la bicectriz acá sería un poco complicado. Aparte que vas a partir a 6 y no sabes en qué proporción. Entonces, lo ideal es trabajar con bicectrices, pero en la parte superior. O sea, si aquí hay este teta, vamos a formar otro teta por aquí. ¿Ya? Por aquí, por aquí, por aquí. Aproximadamente algo así. ¿Ya? Más o menos algo así. Ya, la misma abertura, por aquí. Así. ¿Ya? Y prolongamos esto. Prolongamos esto. Hasta que se intercepte. Hasta que se intercepte. ¿Ya? Ahora, observa lo que va a suceder. ¿Ya? Observa primero lo que está sucediendo en este triángulo que hemos generado. A ver. La idea es, entonces, hacer ese trazo, pero que este ángulo sea teta. ¿Sí? Les dije, seguí informando la bicectriz. Ahora, ¿qué sucede cuando en este triángulo, en este triángulo? A ver. Ahí. ¿Ya? Miren, miren, miren. En este triángulo, D, A, F. ¿Ya? D, A, I, F. Esta altura se comporta como una bicectriz. Se comporta como una bicectriz. Entonces, escucha bien lo que voy a preguntar. Escucha bien. Primero, el triángulo A, D, F. ¿Qué tipo de triángulo viene a hacer ahora? Isósceles. ¿Se entiende qué es isósceles? Excelente. Ahora, eso significa que el punto B es un punto que tiene un vínculo con D, F. ¿Qué vendría a ser B para D, F? El punto B para D, F. El punto medio. Excelente. Le ponemos el símbolo. ¿Ya? Ahora, mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Teorema de la bicectriz. Dos teta, dos teta. Mira, mira, mira. Dos teta, dos teta. Bicectriz. Un punto de la bicectriz perpendicular. Un punto de la bicectriz perpendicular. Una pregunta, muchachos. Si trazo esta perpendicular, ¿cuánto tiene que ser esa nueva perpendicular? Fax. Excelente. Esta nueva perpendicular es Fax. Pero, profesor, ¿cómo lo vamos a vincular con X? Si el es 6 y X está cruzado. Es que no lo vas a hacer cruzado. A ver, mira. Mira, muchachos. Tienes el triángulo isósceno. Este triángulo ya es isósceno. Atrasado a la altura. Ya sabes que cae en un punto medio. ¿Ya? Alfa, alfa. Una pregunta. Escucha bien, escucha bien. Esta distancia que voy a trazar desde este punto medio. Mira. Esta perpendicular. Y esa perpendicular. Las que he trazado. ¿Cómo deben ser? Iguales. Teorema de la bicectriz. Aplico ahora con teta y teta en el bicectriz. Teorema de la bicectriz. Esta perpendicular debe ser igual a esta perpendicular. O no es así. Si él es X. Él también es X. Ah, pero eso todavía tenemos que son paralelas. X y 6. Claro, pues mira. X y 6. ¿Sí? Ya. Pero B es punto medio. X. ¿Qué representaría para 6? La base. Base media. ¿No? X para 6 representa la base media. ¿Por qué? Por el hecho de ser B punto medio. Son paralelas y a por qué también. Este punto debe ser punto medio para este segmento. Entonces, ¿cuánto es X? ¿Cuánto es X? Uy, ya me asustaste. Ya me asustaste. Ya me asustaste. No se sabe, dice. Ay, ay, ya están corrigiendo. Claro, pues es la base media. Una pregunta. ¿Solamente esa parte vale 6? ¿O todo? A ver, a ver, a ver, a ver, Ica. Como dije, yo sé que son iguales, pero. 6 va desde F. Ah, ok. Eso es 6. ¿Sí? Ahora se, ¿me entendiste? Ahora sí está mejor. Sí, todo vale 6. Sí, sí, profe. Por el teorema de la bicicleta, ¿no? 2 teta, 2 teta, perpendicular y perpendicular, 6 y 6. X es la base media, X tiene que ser 3. ¿Ya? Ah, sí, por eso. Ahora sí está mejor. Vamos, ñaños, respóndame para pasar al siguiente. Profe. Sí, 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 sí. ¿Puede repetir lo que dijo? Claro que sí. Tantas cosas he dicho que aquí. Ya. Miren, son dos veces el teorema de la bicicleta. ¿Ya? 2 teta y 2 teta. 2 teta y 2 teta. 2 teta y 2 teta, 6, 6, 6, 6, perpendicular, perpendicular, 6, y todo este segmento, F, N, desde F hasta N, es igual a 6. Y otra vez el teorema de la bicicleta, pero con teta y teta, bicicleta, teta y teta. B, H, B, H, que es X, debe ser igual a B, R, B, R, es X, B, R, también es X. Y lo que observamos es que como B es punto medio, entonces esta X representa la base media para F, N. ¿Ya? Y eso hace que, este, sea la mitad. ¿Ya? Por el teorema de la base media, por el teorema de los puntos medios. ¿Ya? ¿Ahora sí está mejor? ¿Sí? Espero que sí. Listo, mi estimado. A ver, vamos con el último ejercicio de esta semana. ¿Ya? Vamos con este último ejercicio. Ejercicio 40. ¿Ya? 40. A ver, ¿qué dice? En un triángulo ABC se traza la media nace M. A ver, en un triángulo ABC. ¿Ya? En un triángulo ABC. A ver, dibujamos el triángulo. Por la vuelta. A ver, sí. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Dice, se va a trazar una mediana. Sí, trazamos la mediana C. Se entiende que M debe estar en el lado opuesto. Se traza la mediana C. ¿Ya? Se traza la mediana C. Es mediana, muchacho. Y es mediana, entonces, ponle el símbolo. Ya sabes. Ya, esto es obligatorio. No te fíes de tu, de la capacidad mental que puedes tener, que eso nadie tiene en duda, ¿no? Pero, pero, estos símbolos nos pueden ayudar, ¿ya? Ahora dice, y en el triángulo MBC, solo en MBC, MBC, ¿ah? O sea, te está aclarando el triángulo. En el triángulo MBC, se traza la mediana BG. Bueno, otra vez, otra mediana. Se traza la mediana BG. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, se traza la mediana BG, ¿ya? Gracias, gracias, gracias por avisar. Como es mediana, bueno, hay que ponerle otro símbolo. Bueno, no, así. Ahí está, ¿ya? ¿Qué más? Por M, se traza una paralela a BG. Por el punto M, vamos a trazar una paralela a BG. O sea, sí, así es. Algo así, ¿no? Una paralela a BG. Por M, debe pasar una paralela a BG. ¿Ya? O sea, algo así. Ah, ahí está la paralela a BG. ¿Ya? Son paralelas, ¿ah? No te olvides. El paralelo a BG. ¿Ya? Son paralelas. ¿Ya? ¿Y qué sucede con esa paralela? La cual intercepta en R a AC. O sea, que hay contacto en el punto R. ¿Ya? Calcule MR. El. Sí, BG es 12. Ya está. Este problema de puntos medios. ¿Ya? Lo que observa son puntos medios. ¿Ya? Es para trabajar justamente con puntos medios. ¿Ya? Aunque sea redundante, pero es para trabajar con puntos medios. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cuál sería la forma práctica? Aquí está. Mira, mira, mira. Mira, mira. Este X, dado que aquí hay punto medio, viene a ser la base media para un triángulo. ¿No es cierto? ¿No? Si él es X, va a ser la base media de este triángulo. Completamos aquí. Mira. Completado. ¿Sí? Ahora, observa. Voy a hacer un cambio de variable. ¿Ya? 2A. Ahorita lo vas a entender porque. X es 2A. Esto hay que tenerlo con cuidado. ¿Ya? Ahora, ahora observo, observo. Ahora, observo. Una pregunta. Sí. MR es 2A. ¿Cuánto vale BD? 4A porque MR es la base media. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Él es la base media. Por eso prolongamos, ¿no? Ese fue el objetivo, ¿no? De colocar esta base media en el triángulo que le corresponde. Entonces, aquí puedo decir tranquilamente que BD es igual a 4A. ¿Sí? Pero la pregunta del millón es, ¿cuánto vale GD? A ver si se han dado cuenta. GD. Muy bien. Muy bien. Surco haciéndose presente ahí con la señorita. ¿Nadie más se da cuenta? ¿Nadie más? Miren. Punto medio, pues. Punto medio, ¿no? Punto medio de MC. Entonces, él es paralelo con él. Porque el problema lo dice así. Se dice que BD y MR, o la recta que lo contiene, son paralelos. Si él es paralelo con él y él es punto medio, ya de hecho, él representa la base media. ¿Pero la base media de quién? De 2A. Entonces, GD es A. ¿Se entendió eso, ñaño? ¿Sí? Ahora sí está mejor. Pregunten, ¿ah? Exactamente. Ya quedaría 3A nada más, ¿no es cierto? Porque si él es A, GD es A, y BD es 4A, le quitamos A. 12 es igual a 3A. La ecuación es 12 es igual a 3A. Y de ahí A es igual a 4. Entonces, ves la alternativa a 4 y marcas 4, seguro. No, 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 no. Ay, ahora sí. No te olvides que X es tu incógnito y ves el doble de A. Bueno, esto es el mismo a veces, ñaño, cuando uno hace este cambio de variado. Profesor. Sí, 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 te escucho. Ahí va A porque en el triángulo CMR, o sea, es la base media de 2A. Claro, exacto. Gracias. Ajá, por eso, por eso es A. Ya, él es la base media para él. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque ambos son paralelos. Ya. Entonces, por acá, GD, vamos a ponerle que es la base media. Ya. Del triángulo es MCR. Cuando veas la foto, ya te das cuenta de por qué es que salgo. Ya. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra inquietud para pasar a ya la semana 3? ¿Sí? Listo, entonces. No hay preguntas, no hay dudas. Ya. Ahora, pasamos a la semana 3. ¿Ya? Semana 3. A ver. Para la semana 3, comprende ahí, dice polígonos, pero ya sabes que ese tema de polígonos topa también cuadriláteros, ¿no? Entonces, te voy a hacer recordar algunas cositas de los polígonos y de los cuadriláteros. Bueno, principalmente ahorita de los polígonos. ¿Ya? Está en dos partes el tema. ¿Sí? A ver. Un polígono queda definido según el número de lados, ¿no? Y el número de lados, generalmente, ¿con qué letra está representada? Vamos, 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 dime, 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 con la letra N, ¿cierto? Ya. A ver. Propiedades importantísimas. El número de la letra N, ¿qué es el número de lados es N, el número de vértices, ¿a qué es igual? ¿Qué estás hablando, ñaño? Oye, ñaño, ñaño, mira, polígono, polígono, si hay tres lados, ¿cuántos vértices hay? Ah, ya, 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 ahora sí, ah, era N menos tres más tres, ¿eso querías hacer? Sí, 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 ¿no? La emoción dice ya. Y pregunta, ¿cuál es el número de, la cantidad de ángulos internos? Ángulos internos. ¿Cuál es la cantidad de los ángulos externos? También en, ¿sí? Listo, ya. Entonces, estos son conceptos básicos que hay que conocer, ¿ya? Luego vienen los otros tres teoremas importantísimos. El número de diagonales, ¿recuerdas? Número de diagonales es el número de lados por el número de lados menos tres entre dos, ¿sí? Pregunta, ¿el triángulo tiene diagonal? No, no tiene diagonal. Si reemplazamos N igual a tres, tres menos tres es cero, por cualquier cosa, cero, ¿ya? A ver, el otro punto importante, suma de ángulos interiores, el total de un ángulo, de la suma de los ángulos interiores, ¿recuerdas? Es 180 grados, ¿sí? Por N menos dos. El triángulo tiene tres lados, N vale tres, tres menos dos, uno, 180. El cuadrilátero tiene cuatro lados, cuatro menos dos, dos, por 180, 360. Es la suma de los ángulos interiores. A ver, suma de los ángulos exteriores. Siempre es una cantidad constante, es una medida constante. ¿Cuál es la suma de los ángulos exteriores? 360, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ah, me estaba olvidando. ¿Cuánto mide solamente un ángulo interior cuando se trata de polígonos que tienen, que son llamados etiángulos? O sea, a ver, a ver, para no desviarnos un poco, ¿ya? Miren, estos polígonos tienen dos formas de clasificarse, hasta tres, ¿ya? Se llama convexo y cóncavo, es una clasificación de acuerdo a la región que ocupan en el espacio. Te estoy haciendo recordado, ¿ya? Un polígono es cóncavo cuando un ángulo, uno de sus ángulos interiores, supera los 180. Va a haber puntas. Mientras que es convexo cuando todos sus ángulos interiores son menores a 180. ¿Ves? Esto es cóncavo y él es convexo. En otros textos dicen, si trazamos una recta, solamente lo corta en dos puntos, solo en dos puntos a un convexo. Pero en un cóncavo trazo una recta y mira, uno, dos, tres, cuatro. ¿Ves? ¿Me estás entendiendo esta clasificación? ¿Sí? Convexo y cóncavo. En el convexo, todas las medidas de los ángulos interiores que aparecen en el polígono son menores a 180. Pero aquí va a aparecer al menos uno que sea mayor a 180. En el cóncavo, o también llamado no convexo. Una forma de darme cuenta es, trazo una recta y va a cortar en más de dos puntos al polígono. ¿Sí? O también se dice que ese segmento no está contenido en la región poligonal. Claro, esta porción está fuera de la región poligonal que entierra. En cambio aquí, todos los puntos están dentro de la región que entierra. O bueno, menos de extremo a extremo. ¿Sí? Esa es la clasificación de acuerdo a la región que ocupa. Otra es de acuerdo al número de lados. Ahí aparecen los nombres de triángulo cuando n vale 3, cuadrilátero cuando n vale 4, pentágono cuando n vale 5, y así, ¿no? Es el normal llamado de un polígono. ¿Ya? En general, cuando ya tiene n lado, se dice polígono de n lado. ¿Ya? Y el otro muchacho que es donde quería llegar para explicarles la continuación de él. ¿Ya? La 2 es por el nombre, ¿no? La 2 es por el nombre. Hexágono, pentágono, etc. Y la 3 tiene 3 subclasificaciones. Cuando al polígono se le llama equiángulo. A ver, ¿recuerdas por qué se le llama equiángulo? Es equiángulo porque todos los ángulos internos, todos los ángulos internos que participan de ese polígono, todos ellos, equi, equi, igual, pues. No, 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 solamente los ángulos, solamente los ángulos. Cuando es equiángulo, solamente los ángulos. ¿Ya? Y luego viene cuando es equilátero. No vayas a confundir que solamente el triángulo es equilátero, ¿no? Equi, igual, látero, lado. Por ejemplo, si los cinco lados son congruentes, entonces es equilátero. Solamente los lados. Vean la diferencia. Vean, vean, vean la diferencia. No, no, no lo confundan, no lo confundan. Es fácil. Claro, claro, ya estuvieron con él. Es sencillo. Equilátero. Equiángulo, equi, igual, ángulo, ángulo, igual ángulo, igual ángulo interno, todos. Equilátero, equi, igual, látero, lado, el mismo lado, son congruentes. Ahora, escuchen, cuando juntamos ellos dos, los juntos, o sea, las dos propiedades van a estar en un polígono. Ese polígono se llama regular. Exactamente. Y ese regular, ahí sí va a tener ángulos internos iguales, lados iguales. Ejemplos, ya, lo que ustedes conocen, el triángulo equilátero. El cuadrado. Deja de llamarse cuadrilátero para llamarse cuadrado, ¿no? Sus cuatro ángulos iguales y sus cuatro lados iguales. El pentágono regular. Tiene que ser así, pentágono regular. En, 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 y así, ¿no? Vamos a hablar del hexágono regular, hectágono regular, y así es. ¿Sí? Ya, esto es lo que tienen que conocer acerca del polígono. Esa es la teoría. Solamente le voy a agregar aquí dos expresiones más, ¿ya? A ver. Para estos polígonos, ¿sí? Si yo quiero encontrar un ángulo interior, ¿qué tendría que hacer con él? Aquí están todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí están los ocho, ¿quién? Pero si quiero, uno de ellos nada más, ¿entre cuánto lo tendría que dividir? Entre n, ¿sí? Si quiero solamente un ángulo interior, ciento ochenta por n menos dos, entre n. pero yo les había recomendado, o sea, a veces encontrar este ángulo interior mediante esta fórmula es un poco tediosa, ¿no? Imagínate quiénes sea ocho, ocho menos dos, entre ocho. Hacer la multiplicación, la división ya puede ser muy hábila, ya está bien, ya lo hace, pero mira qué sencillo resulta cuando me amparo en el ángulo exterior, en este ángulo exterior. Si la suma de ángulos exteriores es tres sesenta, ¿ya? Es tres sesenta. Pregunta, ¿cuánto es uno de ellos nada más? Entre n. Eso es lo otro que quería colocar aquí. Un ángulo exterior es igual a trescientos sesenta grados entre n. Entonces, volvamos al ejemplo de que n es ocho. Trescientos sesenta entre ocho, ¿cuánto es? Es más fácil, ¿no? ¿Cuánto es trescientos sesenta entre ocho? Ochenta. No, ñaño, trescientos sesenta entre ocho. Te hace emocionado. Cuarenta y cinco, ¿no? Entonces, este ángulo es cuarenta y cinco. Pregunta, ¿cuánto debe ser su suplementario? El suplementario, ciento treinta y cinco. ¿Te das cuenta que es más fácil? Así. O sea, está bien. Yo puedo utilizar esta expresión, ¿ya? Para ciertos casos me va a ser útil. Pero, más sencillo es si trabajo con el ángulo exterior. Por suplemento, lo encuentro. A ver, ¿qué pasa si es un dodecágono? Do de doce. Quiero el ángulo interior. Vas a colocar doce menos dos entre doce, si lo haces así. Pero si lo hacemos con un ángulo exterior, vas a decir, trescientos sesenta entre doce, ¿cuánto es? Hasta la división resulta sencilla. Trescientos sesenta entre doce, ¿cuánto es? Treinta. Si el exterior es treinta, ¿cuánto mide el interior? Ciento cincuenta. Bueno, ya lo dejo a criterio tuyo, muchacho. Puedes aplicar él, o puedes aplicar él, ¿ya? Como tú quieras. Pero te recomiendo, este es más rápido. Este es más rápido como acabas de ver. ¿Ya? Muy bien. Hay observaciones con respecto a él, ¿ya? Ahora, mira, es bueno que tú tengas un formulario, ¿no? Ya, sí, eso les voy a explicar ahorita. Ahorita, 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 ahorita les voy a explicar porque eso es parte del polígono regular. Aquí nos vamos a detener un ratito, ¿ya? Y ahí les voy a explicar el ángulo central. Porque ese ángulo central solamente se observa en los polígonos regulares, nada más. El ángulo central solamente se observa en los polígonos regulares. Es el último ángulo que vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces, vamos a ver por último, como último ángulo, el ángulo central, pero haciendo énfasis en lo que es un polígono regular y qué características. A ver, muchachos. No te olvides, ¿ah? Ah, esto está en las diapositivas que vimos en tema del polígono. Revisa esas diapositivas, la parte teórica. ¿Ya? Revísalo igual. Vas a encontrar lo mismo, pero igual revísalo. ¿Ya? Igual revísalo. Siempre dale una chequeada, ¿no? Ya. A ver. Muchachos, cuando se trata de un polígono regular, ¿ya? Cuando se trata de un polígono regular, el polígono regular tiene una característica especial. A ver, miren. polígono regular triángulo equiláctrico. todo triángulo tiene inscrita una circunferencia. Eso ya saben. Todo triángulo tiene circunscrito otra circunferencia. ¿Ok? Siempre es así. Una única circunferencia inscrita, una única circunferencia circunscrita. ¿Ya? Cuando nos hablan del ángulo central, solamente es válido para este tipo de polígonos regular. Los polígonos regulares son los únicos polígonos que tienen una circunferencia inscrita, y a la vez una circunferencia circunscrita, y sus centros coinciden. Vuelvo a repetir. Los polígonos regulares son los únicos que presentan una circunferencia inscrita, y una circunferencia circunscrita. Y sus centros coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Solamente los polígonos regulares. Y ahí hablo de ángulo central de esta manera. A esto se le conoce el ángulo central. Miren, muchachos. Radio. 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 Los tres triángulos son congruentes. Uno. Dos. Tres. Estos tres ángulos, por lo tanto, también van a ser congruentes. Pregunta. ¿Cómo puedo hallar esa medida? ¿Cómo salió 120? ¿Qué hiciste para que salga 120? Como los tres son iguales, has hecho esto. 360 entre 3. Claro. Y en general, imagínense aquí un cuadrado ahora. El siguiente polígono regular es el cuadrado. La circunferencia inscrita y la circunferencia circunscrita. Voy a trazar, así como hice hacia los vértices, voy a trazar hacia los vértices. Pero ahora habrán cuatro trazos. Eso implica que habrán cuatro ángulos internos. Por si acaso, por ahí alguno está. Ah, su profesor, por eso tengo que imaginar. Entonces, los dibujos ponían, no quieres imaginar. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cada uno, ¿cuánto mil? Noventa. ¿Qué hiciste? Trescientos sesenta entre cuatro. Entonces, este numerito, trescientos sesenta, permanece constante, porque es el total entre lo que vas a dividir. Y él, si va a variar. Va a ser trescientos sesenta entre el número del lado. Pero, así encuentro el ángulo exterior, perdón, el ángulo central. Como puedes observar, el ángulo central es igual o es congruente con el ángulo exterior. O no, muchachos. O no, o no. Dime, dime, dime. ¿Sí o no? El ángulo central tiene la misma medida que el ángulo exterior. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Pero de todos los polígonos regulares, bueno, de él vamos a sacar una información, ¿ya? Mira, 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 por favor. Mira, mira, no vaya a ser que esto venga. Mira, por favor. Centro, ¿ya? Centro. ¿Qué elemento es el que estoy señalando aquí? ¿Qué elemento es? El radio. Pero es el radio de la circunferencia inscrita. Le voy a poner R minúscula. Ya, ahora. A ver si notas él. De chiquito dice. Ya. Ahora, él, 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 él. Este que estoy señalando. ¿Qué elemento es? El radio mayor, bro. El otro radio, Sion. El radio de la circunferencia circunscrita. O sea, vamos a ponerle R mayúscula. Sion. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ya, ya. A ver. A ver, ñaña. Tú que has sido bien atrevida. Dime. Este ángulo, ¿cuánto mille? Te doy premio. Este ángulo, ¿cuánto mille? ¿Cuánto mille es el radio de la circunferencia circunscrita? Treinta. Muy bien. Treinta. Entonces, podemos establecer una relación entre el radio y el circunradió, Sion. Porque ya puedes decir que esta R mayúscula está en función de R, ¿no? Es el doble. Claro. En todo, esto ya es genérico, entonces. En todo triángulo equilátero, el valor del radio y el valor del circunradió están en la proporción de 1 a 2. Ya de ahí cambia cuál sea el valor del lado del triángulo, ¿no? Este, si él es 6, él tendrá un valor y él tendrá un valor. Es más, lo podemos encontrar. Díganme, ¿cuánto vendría a ser el valor del lado del triángulo? R, R raíz de 3. Aquí, R raíz de 3, en minúsculo. Y aquí, R raíz de 3. O sea, 2, R raíz de 3. ¿Sí? Y como R mayúscula es 2R, también puedo decir R raíz de 3. También. ¿Sí? Estas observaciones están en la diapositiva, ¿ya? Revisan. Igual vamos a recordar, ¿no? Porque es necesario, ¿ya? Vamos a recordar porque es necesario. Muy bien, muchachos. ¿Qué relación guardarían aquí los, los, el radio y el circunradio? A ver. Supongamos que él sea R. El valor de este radio en términos de R minúscula. R raíz de 2. R raíz cuadrada de 2. Pregunta. ¿Y el lado del cuadrado? R raíz cuadrada de 2R. 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 ¿Sí? Ya. Y si te pido, le llamo el R mayúscula. ¿Cuánto sería el A? R mayúscula, R mayúscula, 90 grados. R raíz de 2. Raíz de 2. ¿Sí? Ya, muchachos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Miren, un ratito hemos repasado. ¿Ya? Pero me quiero centrar. Sí, pregunta, hija, pregunta, pregunta. Pregunta. ¿Por qué R raíz de 2? Ah, mira, mira. R y R. No, es el radio también. R minúscula. R minúscula, R minúscula. 90 grados. R, R. R raíz de 2. Ahora sí. R minúscula, R minúscula, R raíz de 2, hipotenusa. ¿Ahora está mejor? Ay, 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 ahorita retorno tú. Ya. Pero, ¿por qué? Ah, ¿por qué R minúscula? Le hemos dado un valor nada más, hija. A esta circunferencia, este radio que se arde para tomar como una referencia. Porque no tenemos ningún lado. Con R minúscula comenzamos. Ah, ¿por qué R en? Es que esta es una circunferencia. Mira, mira, mira. Ay, 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 ya, 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 si tenemos un cuadrado, ya, si tenemos una circunferencia, si él vale R, si él es R, ya, si él es R, ¿cuánto es este segmento? Aquí está en la parte superior, otra R, o sea que el lado del cuadrado es 2R, y eso es lo que vas a observar aquí también, porque es un cuadrado, él es el punto de tangencia, mira, R, R y R, por eso que él también es R, 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 R raíz de 2, ahora sí, ya, ya. Ahora, ¿por qué aquí es 30? Hija, mira, este ángulo es 120. 120, ¿sí? Radio y radio, isósceles. Entonces, ellos dos son iguales. Hay 120 aquí. Falta repartir 60 entre ellos dos, pero se lo reparte en cantidades iguales. Ya, hasta ahora sí. Ya. Pero no escribes así, hija. Parece otra cosa. A ver, muy bien, ya. Listo. A ver, borramos, ya. Donde me quería detener, Tacho, ya, es en el hexágono. Pero, 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 pero eso ya lo veremos en un ejercicio, ya, porque vamos a avanzar a este, vamos a avanzar a este problema, vamos a avanzar a este problema. A ver, ejercicio 1. Ejercicio 1 de los polígonos. A ver. Mira. Para la 1, te dice así. Vamos a plantear el, el, el texto, ¿ya? Vamos a plantear el texto. Dice, en un polígono regular, lados iguales, ángulos iguales. Te dice, en el cual, el número de lados, N, ¿sí? El número de lados. Dice, es igual a su número de diagonales. Es igual al número de diagonales. Y ahí hay una coma, lo que te hace entender que ahí termina esa, esa expresión. Y de ahí ya viene otra parte del texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, partimos de aquí. Primero, número de lados, N. Número de diagonales. Aquí un momento lo hemos visto. ¿Cómo es? N por N menos 3 sobre 2. ¿Sí? Ese sería el planteo. De esta manera. El número de diagonales. De ahí, ¿cuánto sale N? A ver, ayúdame. ¿Cuánto sale N? N vale 5. Listo, no está muy complicado. En contra de ahí N, ¿no? N vale 5, muchas gracias. Ahora, viene la pregunta recién, muchachos, ¿ah? La pregunta viene recién. Mira. Dice, desde uno de sus vértices se trazan dos diagonales consecutivas. A ver, si N es igual a 5, estamos hablando del pentágono regular, porque te dice que es un pentágono, es un polígono regular, ¿ya? Entonces, más o menos, algo así, trabajaremos el pentágono. Algo así. Ahí está. Dice, desde uno de sus vértices, desde uno de ellos, ¿no? Dice, desde uno de sus vértices se trazan dos diagonales consecutivas. Y son las únicas que voy a poder trazar, mira. Esta diagonal, esta no puede ser diagonal porque es lado, y la otra diagonal. No puedo trazar otra diagonal ya desde ese punto. son las únicas dos diagonales que puedo trazar. Y nos dice, se trazan diagonales, dos diagonales consecutivas. Calcule la medida del ángulo formado por estas diagonales. ¿Ya? Este ángulo nos están pidiendo. Ya. A ver, muchachos. Mira. Olígono regular. Olígono regular. Este lado es igual a este lado. Es igual a este lado. Igual a él. Igual a él. ¿No? Una pregunta, una pregunta, una pregunta. A ver, rapidito nomás. ¿Cuánto mide el ángulo exterior? Ángulo exterior. Este ángulo exterior. Vamos, díganos. 360 entre 5. O sea, 72. Pero este 72 sale de hacer la suma de él más él. O sea, dos internos me devuelven el externo. ¿Cuánto mide cada uno entonces? 36. Ya. Ahora, algo que ustedes deben conocer, ¿Ya? Es que este triángulo con este triángulo, ¿Cómo son, muchachos? ¿Cómo son? Con buen intención. En los polígonos, al trazar las diagonales, se van a formar triángulos congruentes. Entonces, él también mide 36. Ahora, ¿Un ángulo interno, cuánto mide? Este es un ángulo interno, mide. Que es 72 grados por los 2, 36 más 6. Sí o no, que un ángulo interno va a ser el suplemento de 72. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el suplemento de 72? Ciento cuánto. ¿Cuánto tiene que ser X en todo? Se están confundiendo en operada. Ya bueno. ¿De cuánto sale X? 36. Y esa es la respuesta. Esto ustedes lo hacen más rápido. Lo hacen mucho. Preguntas. Profesor. Le escucho, hija. Profesor, ¿Por qué le igual a 108? Ah, ya. ¿Por qué le igual a 108? A ver. La medida de cada uno de estos ángulos, miren, miren. Este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. ¿Cómo debe ser si el polígono no es regular? Iguales. Iguales. Ya. Ahora, si hemos encontrado un ángulo exterior en 72, ¿Sí? Entonces, ¿Cuánto mide cada este ángulo? 108. ¿No? A 72 le falta 108. Para que sea 180. ¿Me entiendes esa parte o no? 72. ¿Cuánto falta? 108. Son suplementarios. Para que sumen 180, ¿verdad? Claro, para que sumen 180. es la prolongación nada más en la prolongación. Este ángulo exterior es 72. ¿Cuánto tiene que ser él? 108. El ángulo exterior. Entonces, si ya encontraste que es de 108, todos ellos miren 108, 108, 108. Por eso, la suma de los tres que es 36 más 36, 72 más X es igual a 102. Ahora sí, hija. Sí, prefe, gracias. A ver, vamos con el ejercicio 2, a no ser que haya otra pregunta más. Prefe, no lo agarro un ratito, por favor. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué vas a hacer? No agarro el ejercicio, por favor. Déjame tomar la foto, ¿ah? Ya agarro, gracias, prefe. Ya está, ya. Ya. Listo, a ver, hacemos el ejercicio 2, ¿ya? Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. A ver. Ejercicio número 2. A ver, se dice así, ¿ya? Calcule el número de diagonales, número de diagonales del polígono convexo. A ver, número de diagonales ¿qué necesito? Número de diagonales es n por n menos 3, todo entre 2. Necesito el número de lado. Exactamente. ¿Ya? Dice, del polígono convexo en el cual la suma de sus ángulos internos, dice, la suma de sus ángulos internos, ¿ya? es igual, es el quíntuplo de la suma de sus ángulos externos, es el quíntuplo de la suma de sus ángulos externos. Ya, muchacho, todo está para reemplazar nomás, Y de ahí encontrar el valor de n, ¿ya? Suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, ¿sí? A ver, suma de ángulos internos, ¿cómo es? Suma de ángulos internos, 180 por n menos 2, ¿sí? Ya, es 5 veces, suma de ángulos externos, es una medida constante, 360 grados, 5 por 360 grados, muchachos, n, ¿cuánto es? 12, muchas gracias, ahora sí, por lo tanto, el número de diagonales, aquí está, 12, 12 menos 3 es 9, 12 por 9 entre 2, ¿cuánto es? 12 por 9 entre 2, muy bien, 54, 54, excelente, muy bien, muchachos, sigamos, ya sigamos, bien, sí, 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 el número de diagonales siempre es así, el número de diagonales, claro, esta es su expresión, esta es su expresión, para el número de diagonales, que no dijo que era igual al número de lados, no, 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 el número de lados solamente es el número de, o sea, el número de lados es igual al número de vértices, al número de ángulos internos, al número de ángulos externos, pero el número de diagonales tiene esta forma de calcularse, no es, no es igual a n, ajá, ya mi estimado, muy bien, a ver, ejercicio tres, ahora, no le tomé foto, espera, espera, un ratito, ya, que no me necesito, dos, un ratito, muchachos, ya, número de diagonales, número de diagonales, suma de ángulos, suma de ángulos, suma de ángulos interiores, 180 por n menos, ahora sí, un ratito, 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 ...diagonales desde V vértices consecutivos para un polígono de n lados. Entonces la expresión que se utiliza es número de diagonal es igual al número de lados del polígono por la cantidad de vértices de donde voy a trazar las diagonales menos V más 1 por V más 2. Solamente este producto entre V. Esa expresión vamos a usar. A ver, a ver, les repito, les repito, les repito. Si yo quiero conocer la cantidad de diagonales que puedo trazar en un polígono de n lados desde V vértices consecutivos, o sea, no toda la cantidad de diagonal, no toda la cantidad, sino solamente de ciertos vértices consecutivos utilizo esta expresión. ¿Me está entendiendo la diferencia con la cantidad de diagonales totales? Porque aquí no estoy tomando todos los vértices, solamente V vértices consecutivos. Por ejemplo, en un pentágono tiene 5 vértices, pero yo quiero saber cuántas diagonales puedo trazar desde 3 vértices consecutivos. Este 3 hace el papel de V y n, bueno, es 5, para el polígono regular, para ese caso del pentágono. ¿Ya? Entonces aplicamos esa fórmula nada más, muchachos. Les dicen que 4 vértices consecutivos y el polígono tiene 18 lados. O sea, caso particular, cuando n es igual a 18 y los V vértices consecutivos son 4. ¿Ya? Multiplicamos. 18 por 4 menos 4 más 1, 5, 4 más 2, 6, entre 2. ¿Ya? ¿Me ayudas? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Restita, ñaño, de dos cifras, ¿ah? Muy bien. 57. ¿Ya? 57. Y esa sería la respuesta. ¿Ya, muchachos? ¿Puedo repetirlo algo rápido? Claro que sí, claro que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. ¿Ya? Miren, ¿ah? Para cualquier polígono, ¿ya? Para cualquier polígono de n lados. Y yo quiero trazar una cantidad de diagonales, pero solamente considerando una cierta cantidad de vértices. Les explicaba, ¿no? Tenemos un hexágono, por ejemplo. Yo sé que el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Pero si solamente voy a trazar diagonales desde estos tres vértices consecutivos. Entonces ya no me están pidiendo todo el número de diagonales. Solamente el que producen estos tres vértices. ¿Ya? Solamente las diagonales que pueden salir de estos tres vértices. Él hace el papel de v. Y la cantidad de lados, n. Bueno, siguen siendo los genéricos. N. Como ya no me piden el total de diagonales, debe haber otra expresión. Y esa otra expresión es la que está aquí. ¿Ya? Ya ha venido, ñaño. En examen, ¿ah? Ya ha venido. Cuando resolvimos los exámenes de admisión, repasamos esta expresión. Ha venido directo, como él. Ahora, el problema te está diciendo. ¿Qué pasa cuando el número de lados del polígono es 18? Voy a trazar diagonales desde cuatro vértices consecutivos. N vale 18, v vale 4. 18 por 4. V vale 4. 4 más 1, 4 más 2. 5 por 6 entre 2. Hacemos la diferencia y se acabó. ¿Ya? Así. Muy bien, muchachos. Bueno. Ya nos veremos la siguiente semana. Cuídense mucho. Siga practicando. ¿Ya? Y esperamos las presenciales. Cuídense mucho, muchachos. Cuídense mucho. Ya nos vemos la siguiente semana. Gracias, ñaño. Voy a conversar con la mis para lo del sábado o el domingo, ¿ya? Ok, prepárese para el sábado o el domingo. Nos vemos. Gracias.